¡Hola! ¿Qué tal gente? Aquí Damián nuevamente para ustedes y bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy estamos de regreso con Dark. Así es, nos volvemos a meter esta vez a la segunda pesadilla de Joyd. Vamos a continuar. No sé si llegará a un punto en el cual este entorno, que es como nuestro punto de... como nuestro checkpoint, por decirlo así, se modifique, cambie algo. De momento todo sigue igual. Ese reloj. Va a ser que cada vez que llegue aquí me voy a quedar pegado mirando al reloj. Pero en fin, continuamos. Lo había dicho en el capítulo pasado, pero lo repito por si acaso. Vamos a ir avanzando... Vamos a ir avanzando capítulo por capítulo. Con lo cual vamos a ir resolviendo un puzzle a la vez. Esto no va a partir, ¿verdad? Como cambian las letras en el cartel arriba. Vamos a ir avanzando. Ya tenemos una, dos, tres. Eso no me va a servir de nada, así que voy a probar para esto. Decía lo de los capítulos. Es porque probablemente los videos van a quedar bastante cortitos. Pero cuando empecé el juego dije que lo iba a hacer así y de verdad me imaginé que iba a ser un poquito más complejo. Quizás un poco más largo los puzzles. Quizás de aquí en más se pongan más complicados de resolver. Que fue lo que... El reloj de pulsera. Pero aún así vamos a ir uno a uno con los puzzles. Sin apuro. Llave pequeña. Se me olvida que puedo correr. Y ya nos queda... Ah. Entiendo, entiendo, entiendo. Hay que hacer la esquina. Nada. Vale. Taquillas. La llave. Fósforos. Y ya nos queda... Esta. No se va a poder. Vale. ¿Ahora qué? Habría que volver a esa misma, ¿verdad? A esta. Ok. Tengo miedo. Nada. ¿En serio? Curioso. Dejo a esos de un lado. Y sí tengo que pasar de vuelta. What? Se cae la T. The train. Que locura. Y esto sería para... Para detener el... El balón. Claro que si le doy... Mejor. Sonido produce escalofrías. ¿Ya? Ajá. Ya, pero esta vez volvemos por el otro lado. De momento, al parecer, todo igual. No veo ningún cambio. El relojito. Todo igual. Bueno, gente. Lo habíamos dicho. Lo dejamos... Hasta aquí. Y bueno, gente. No hay mucho más que agregar. Parece bastante curioso que... Yo pensé que lo... Iban a ser un poquito más largo. Que iban a ser un poquito más difíciles de resolver los puzzles. Aunque en realidad no sé que vendrá más adelante. Pero de momento está resultando bastante sencillo. Y también me esperaba un capítulo un poquito más... No sé. Después de lo de las lámparas en el primero. Que fuera... No sé. Se puede decir como... En ascenso. Pero la verdad es que ni siquiera me llevé un susto en este. Salvo los ruidos fuertes por el tren. Pero el tema de los volúmenes en este juego es como así. Si de repente te parece que está demasiado bajo. De repente te parece que está demasiado alto. Por los ruidos que hacen algunos objetos. Pero básicamente eso. De momento lo dejamos hasta acá. Habría que ver qué viene más adelante. A ver si la cosa va de verdad en ascenso. Si los puzzles se ponen de verdad más complejos. Y si nos llevamos algún sustito. Espero que sí. Pero de momento hasta aquí. Yo por mi parte me despido. Se me cuidan mucho por favor. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. 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 Adiós.